¡Will the Circle! ¿Por qué fue tan buena la trilogía de Bioshock? Y sí, sé que el segundo tal vez no es tan bueno como otros creen decir Sin embargo, es muy sólida Y queremos aquí abordar, hermano Yo creo que aquí tengo los puntos más importantes De qué hizo cada Bioshock Más bien, qué hicieron todos los Bioshock en general Que han sobresalido por encima de muchos otros juegos Que tenemos ahorita en la actualidad Y hermano, listo, ¿por qué? No más para aclarar algo rápido No va a ser una reseña de cada uno de los juegos Sino más bien va a ser una reseña como franquicia Bioshock Eso sería, solamente para aclarar No sé qué vayan a decir No, es que, no, no, es franquicia No es de cada uno de los otros, ¿sale? Sí, gracias, hermano, gracias Si no, imagínate, vamos a tardar Demasiado Una hora aquí fácil hablando de Bioshock Demasiado Bueno, hermano, como todas las reseñas Positivo y negativo, pero todo positivo En cuanto a las gráficas, hermano ¿Qué te puedo decir a pesar? Mira, tú jugaste Bioshock en streaming Bioshock 1, hermano Y el original El original No el remaster, no, el original Exactamente Es un juego de hace 13 años Hermano, ¿cómo lo sentiste? No, se sigue viendo increíble Precioso Lo que me encanta es como Es que en una ocasión tú me dijiste Que dependiendo mucho del estilo de arte Es como un juego que se puede mantener bien a pesar de los años Sí Y este, gracias a su estilo de arte Puede mantenerse bien a pesar de los años Y ahora con el remaster Más todavía Se sigue viendo todo El remaster es la versión ideal No tanto en PC Porque tiene unos cuantos biches Claro, claro Sin embargo, la versión que tienen las consolas Es una versión preciosa Estaban tan solo viendo las nuevas texturas Y me remodificaron tantas cosas Cosas que no veía yo en el primero Sin embargo, Bioshock 1, 2 y el 3 Ambos, los 3 manejan una Algo muy específico Que me cuesta muchas veces trabajar Ver, trabajo ver en otros videojuegos Es que lograron crear su propio universo Único que todo mundo lo identifique Colombia no es tan icónico Pero Rapture La primera vez que entras a Rapture Y ves la ciudad sumergida Dices, wow Qué diablos estoy metiendo Incluso en el 2 también Cuando vas llegando y ves Luego luego te muestran Rapture Exactamente Qué hermosa sería Y en el 3 también Colombia Sí, Colombia Qué precioso simbolismo De subir a las nubes Y encontrar una Es una Supuestamente es una ciudad Que es el arca para la salvación Y todo se encuentra flotando sobre las nubes Pero fíjate, eso que mencionas Y es lo que a mí me gustó muchísimo Cuando tú entras a Rapture Te ves una Como una iluminación Incluso un poquito más oscura Sí Por una ciudad así sumergida en el mar Un poquito más oscura Sombría Pero sombría Cuando llegas a Colombia Se ve angelical el lugar Sí, incluso la canción La canción Todo se ve Se ve como un paraíso Sí Como tal Un paraíso hecho derecho Sí, totalmente Lo que para mí particularmente Jugué estos juegos Cuando yo estaba estudiando Diseño gráfico Y créanme No podía parar de ver Cada pequeño detalle Que existe en este juego Perfectamente bien ubicado Dentro de la época De los veintes De los treintas Genuinamente veía Cada pequeño aspecto Veía los carteles Y no No tienen ni idea De lo precisos que son Es a la hora de ubicar El estilo de arte Que tenían en ese entonces Más aparte hermano Por supuesto El diseño de personajes Por supuesto El diseño de los plasmos Por supuesto El diseño de los big daddy De las little sisters Hay tanto misterio Que cautivan Detrás de cada uno de ellos De que es detrás De los big daddies Que diablos son Las little sisters Incluso en Colombia Que diablos son Los handymans Que les hacen A los handymans En todos los juegos Siempre mantienen Un diseño muy icónico Muy único Y al mismo tiempo Conservan bastante misterio A la hora de demostrarlos Y de menos rápidamente Queremos pasar a la música Y como dijiste El angelical Y el cielo Fíjate que es algo Que me agrada Porque si puedes reconocer La música de Bioshock A lo mejor no tendrá El tema icónico Bioshock Pero puedes reconocer Perfectamente la música Obviamente muchas De la música que utiliza Ellos son música De los noventas Perdón Noventas De los veintes Treintas Cuarentas más o menos Pero son música De personas reales Pero aún así Te ubica perfectamente bien En esa época En esa época En donde dices Ah ok estoy en los treintas Escucha la música De los treintas Con estas Ahora si que Con estos artistas Entonces Te ubica perfectamente bien La música de Bioshock De por si es buena Lo que le debo de reconocer Es que escogieron Perfectamente el soundtrack Porque yo creo Que es el más importante Claro Puedo recordar El momento en el cual Te están persiguiendo Tanto en Colombia Como en Rapture Incluso El tema triste También Que para mi Es uno de los más icónicos Ah me encanta El tema triste El de los puros violines Si Oh preciosísimo Preciosísimo Pero en cuanto a soundtrack Escogieron perfectamente La música Para ubicarte Dentro de cada una De las series Incluso hermano Aún recuerdo bien Las músicas que pasaban Durante las pantallas de carga Dije A la madre Yo conozco esta canción Y de hecho Y de hecho Gracias a este juego Empezamos a bajar Esas canciones Que incluso a nosotros Nuestros familiares Nos dijeron Oye ¿A poco escuchas Esas canciones? Si Nos gustan esas canciones Gracias a Bioshock Bioshock nos dio el gusto Por escuchar canciones Un poco más antiguas Exacto Es algo que le debo De reconocer Y en cuanto a gameplay No revoluciona Así que digas Ah no mames Lo que si tiene Es algo Un sello único Que es la idea De tener como plásmidos Exacto Obtienes precisamente Recursos Para poder mejorar Esas habilidades Incluso comprarte Armas Entonces si es una Una mezcla Más o menos Entre RPG Y shooter Si en efecto Lo que me gusta Es que lo mezclan Muy bien Perfectamente Puede Generar su propio estilo Con esa Con esa combinación Porque tu puedes Perfectamente jugar Con tus plásmidos Y puedes jugar Perfectamente con tus armas Y sabes No solamente eso Es como si tu creas Tu propio personaje Porque tiene como Su propio build En la cual Ok Siempre utilice El de rayo Y siempre utilice No se El de fuego Ahora quiero pasármelo Utilizando Quiero experimentar Con las abejas Más aparte Me coloco otro tipo de equipo Y extrañamente Tu segundo recorrido Puede ser diferente Al primero Puesto que yo en el primero No utilizaba yo Tanto las abejas Si no fue así Hasta el segundo Que utilice las abejas Y utilice la mejor Las trampas O sea Y lo mismo con el Bioshock Este Como se llama Infinite Utilizo Me encantan los cuervos Pero luego Estoy utilizando ahorita En streaming Lo que sea Es el caballo Y alzarlos Y luego azotarlos O sea Que era tu propia forma De la cual los vas jugando Que se vuelve muy único A la hora de hacer Algo muy Muy Fresco Que nunca había experimentado Antes Si y de hecho Lo puedes notar muchísimo Sobre todo en el Bioshock 2 Cuando tu puedes elegir Únicamente utilizar Tu Tu taladro Tu taladro O solamente utilizar armas Esta padre De hecho eso es lo que Yo estoy intentando hacer Utilizar únicamente el taladro Me quiero pasar el juego Únicamente con el taladro Está muy interesante En cuanto al gameplay Lo repetimos Es un estándar FPS Pero le logra colocar Todas esas cosas Muy frescas Que lo hace Único Lo repito No revoluciona Que digas Ah no mames Porque toma aspectos De diferentes lados Pero lo crea tan bien suyo Que créanme Es increíblemente Jugar Bioshock Es muy muy divertido Y hermano Yo creo que Lo más importante Lo cual resalta más En este juego Por encima de Es en serio De todas las franquicias Es la historia Sí La historia Que tiene Bioshock O sea No estamos hablando De la narrativa O la experiencia cinematográfica Sino la historia Que tiene Bioshock Tan solo el primero No es broma Tanto la que se cuenta Como la que no se cuenta Sí Exactamente Ambas Sí Porque aquí Aquí maneja muy bien Esta dinámica Entre historia Que te va contando A través de Los colectables Que vas consiguiendo A través de los radios A través de las cosas Que tú lees Los muros hermano Los muros Todo eso Te van contando Una historia Obviamente Y hay otra historia Así como que detrás Sí Que es eso Los muros Los póster Incluso la ciudad Como está destruida Son cosillas que te dicen Ah ok Y obviamente No vamos a dar spoilers De absolutamente nada Pero el primero No es broma Tiene el mejor giro inesperado De toda la historia De los videojuegos Si quieren Si quieren tener su Si quieren reventarse Sucesos de No jodas Todo este tiempo Pasó esto Bioshock 1 Es el mejor giro inesperado De todas las historias De los videojuegos Es muy bueno Tardaríamos Es en serio Podrías hacer un podcast De al menos dos horas Platicando exclusivamente De toda la historia De los videojuegos De toda la historia De Bioshock Y no solamente eso Lograron Tan solo el DLC Tan solo los DLC También son excelentes Tan solo el DLC De Bioshock Infinite Hermano Logra conectar perfectamente De forma cíclica Los tres juegos Ah que hermoso Y en palabras de Kim Levin Que es el desarrollador De Bioshock Dice que Y totalmente de acuerdo Que cada juego Narra una historia Completamente distinta El primer juego El protagonista No eres tú El protagonista Es la ciudad Por lo tanto Vas descubriendo Sus misterios Que son los Victaris Que son los Little Scissors Que son los Plasmidos Que es Diablos Es Adam Y tratas de desenvolver Más o menos Sus misterios Es Kim Diablo Es Andrew Ryan Y conoces Andrew Ryan Por ejemplo En ese sentido O sea El protagonista En sí Es la ciudad En la segunda Ok El misterio Se acabó Que podemos tratar De narrarlo Ok Desde la perspectiva De un Big Daddy Exacto Estas criaturas Tan misteriosas Ok Como lo observan El mundo Y llega un punto En el cual juegas Como Little Sister Lo cual te demuestra Como Diablo Lo ven las chicas Y de hecho Y de hecho Fíjate que a pesar De que a mucha gente No le gustó mucho El segundo Body Shock A mi me pareció Interesante el hecho De que te vaya contando Precisamente la historia De este personaje Que obviamente Tú te enfrentas mucho Durante el Body Shock 1 Pero que en el Body Shock 2 Como que te dan Este lado humano De lo que es De lo que es Un Big Daddy Y precisamente Con la historia De uno De los que te narran La historia De los Big Daddy Y por supuesto El tercero Los protagonistas Ahora si son Elizabeth y Ebuques Que no puedo dar Ni un solo detalle Porque este juego Tan solo este juego Solo dar Un solo Una sola pista Estás arruinando Un chingo De la historia Lo único que te puedo decir Es que es perfecta La forma en la que Logran conectar Los tres juegos Y todos Prácticamente Tienen una forma Psíquica Y dar una conclusión Es algo que nunca Imaginé que lograran hacer En los videojuegos Pero es en serio Este juego Logra conectarlo Hermano Tú no has jugado En los DLC Me faltan los DLC Pero es Me faltan los DLC Ya jugué a los tres Ahora si puedo decir Que ya jugué a los tres Lo único que me falta Es el DLC De Bioshock Infinite Hermano Lo voy a acabar Lo voy a acabar Te juro que lo voy a acabar Porque ahorita estoy jugando Este Bioshock 2 Se me olvidó lo bueno Que era ese maldito juego Me encanta Estamos reconectando Y lo estamos haciendo Porque claro Lo estuvimos jugando en streaming Y por supuesto Salió gratuito para Playstation Y entonces Chamacos Créanme Si nunca han jugado Bioshock Aprovechen Si están en Playstation Aprovechenlo Miren dos cosas En PC Salen muy barato Espérense una oferta Y créanme Lo vale por completo Porque si compran la colección Se vienen las versiones anteriores Los cuales Y no las remasterizadas Que están medio Que tienen unos cuantos glitches Si no tienen las originales Más aparte Bioshock Infinite Más aparte Todos los DLC En Xbox Lo encuentran en Game Pass Y ahorita en Playstation Está gratuito Para Playstation No podemos estrechar Cuanto vayan Y creo que es como Mi quinto juego favorito De la historia Es en serio Si es muy muy bueno Son muy muy buenos Y los tres Que es lo mejor de todo Los tres A lo mejor el 2 A mucha gente no le gustó Entiendo por qué no les gustó A mi me siguió gustando Ah no Desilusiona a lo mejor un poquito No me siguió gustando Ah no claro Pero a lo mejor Puedes desilusionar un poquito Por el hecho de que En el primer Bioshock Te dan esta historia tan Tan impactante Que tú dices Ok en el segundo No le encuentro La misma historia No le encuentro La misma intensidad Yo creo que más bien Es por eso Pero obviamente El tercero no deja La barra atrás Y es un paso Para nada Y bueno chamacos Ahí está Bioshock La franquicia entera De Bioshock Nos enteramos De que están trabajando En un nuevo Bioshock La verdad No sé cómo sentirme Me encantó Como concluyeron los tres Me gusta Que tengo más ganas De Bioshock Solo espero que Si lo van a hacer De veras Oh dios mío Más Bioshock Me encantaría Con un nuevo universo Nuevas formas Nuevas criaturas Nuevos misterios Porque Bioshock A lo mejor alguien Que trate de agarrar El trabajo antiguo De Andrew Ryan Y obviamente De este Campsut A lo mejor Que trate de agarrar Está medio complicado De cierre Está medio complicado Pero vayan Y jueguen Bioshock Para eso hacemos estos videos Para juegos que ustedes Nunca jugaron Vayan y chéquenlo No podemos escuchar Cuán bueno es Bioshock Y si lo jugaron Y quieren volverlos a jugar Ahí están Ahí están Ahí están chamacos Sale Si les gustó Ya saben que tienen que ser chamacos Si les gustó el video Síguenos en Twitch En Twitter Suscríbanse Y todas las brigaderas Que tenemos que decir al final Que no sirven para nada Pero tenemos que decirlas Y bueno chamacos Ya saben Les estamos mandando un besote Un abrazote Vayan a jugar Bioshock Bioshock Bye chamacos Bye Bioshock Bye Gracias.